Lo vivido este jueves es surrealista, pero algo esconderá Pablo Fernández cuando el líder de Podemos en Castilla y León se ha negado a hacerse el test antidrogas que él mismo había propuesto a Javier Negre. Os contamos cómo sucedieron los hechos porque parece una película de humor. Todo comenzaba con este tuit del Podemita. Hola Javier Negre, pides a los servicios de las cortes de Castilla y León que me hagan un control antidoping al llegar. Te reto a que tú y yo nos hagamos un test de estupefacientes y publiquemos los resultados del mismo para que todo el mundo los conozca. Y claro, todos conocemos a Javier Negre y ha subido la apuesta. Fenomenal, esta misma tarde o mañana mismo quedamos en las cortes en Valladolid. ¿A qué hora te viene bien Pablo? ¿Y vamos organizando al médico? Lejos de quedarse callado, Pablo Fernández ha aceptado la apuesta. Perfecto, si te parece esta misma tarde a las 5 y media en las cortes en Valladolid. Mi despacho está en la cuarta planta. Nos vemos allí. Y como no podía ser, de otra manera, Javier Negre ha cogido un taxi y se ha plantado en las cortes de Valladolid. Hola Pablo, he adelantado la entrevista que tenía con una candidata para poder estar a las 5 y media hoy en tu despacho de las cortes y de ahí nos vamos a hacer el control en una clínica neutral. Me acaban de acreditar, no falles, ¿eh? Y es aquí donde viene la sorpresa, y es que a decir verdad yo daba por hecho de que se iban a hacer la prueba y ambos iban a dar negativo. Pero para sorpresa de todos, Pablo Fernández, el líder de Podemos, se ha negado en rotundo a hacérsela. Después de citar a Javier Negre a las 5 y media, de repente le ha surgido una cantidad ingente de trabajo que hacer y no conocía ninguna clínica privada cerca y tampoco le servían los servicios públicos de salud. Todo esto se suma a las acusaciones de Pablo Iglesias y Echenique durante la tarde de hoy, que caldearon mucho más el ambiente. Como os podéis imaginar, el revuelo en las redes sociales ha sido mayúsculo y le han llamado absolutamente de todo, desde cagón a politoxicómano. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte vídeos como este. No se te dice nada. No se te acusa directamente, no pasa nada. No lo puedo hacer tú a mí ahora. ¿Vamos a hacer una clínica privada? ¿No hay alguna por aquí? Claro, hay que ir vueltas, claro que sí. Me he escuchado. Me he escuchado. Que esto no funciona así. ¿Tú mañana voy a estar aquí en el Bayo David? Sí, mañana creo que venden, pero... Bueno, no lo sé. Pues ya tenemos que estar aquí. La cita no voy a ir moviendo, cogiendo el taxi, volando. Sí, que lo gusta que yo no tengo aquí, o sea, el de los instrumentos. ¿Me he buscado clínica? Para decir que venía a las 5 y media y que da fe. Como el líder del Podemos, que hacía León, que soy un líder. Soy un procurador, 60.000 votos y me ha retado a que me haga un control antidroba. Hoy estoy aquí, estoy aquí. Y ahora lo quiero hacer. Bueno, yo te he dicho que yo ahora por la tarde, a la hora tengo más cosas que hacer. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿vamos a hacer el control? ¿Pero qué ha pasado? ¿O estás esperando a que pasen las horas? A lo mejor estás esperando tú. No, no, yo me lo quiero hacer ahora. Yo te lo quieres hacer. Donde quieras. Vamos a un centro privado, o donde quieras, o a la sanidad pública, como igual. O sea, que yo aquí no conozco a nadie. Dime tú. ¿Vamos a Eche Barney, o a...? Sí, que no me lo conozco en la clínica. O sea, lo que quieras. Vale, ya va a ver. Sanas clínica. Análisis psicológico, ¿no? Yo he hablado de un control antidoping, pero Pablo Iglesias ha subido la cuesta. Ha dicho que, si no vengo aquí, se acreditarán los rumores que me sitúan como consumidor de sustancias de intupefacientes. Compulsivo, además. A mí se puede escuchar de todo, pero de drogadísto no. Te veo muy obsesionado con Pablo Iglesias. Es que es lo que ha hecho en Twitter a raíz de, te reito que vengas aquí a las cinco y media. Es que Pablo Iglesias me he tirado ahí sin más. Pero sí, pero sí. Es que te ha sido yo, Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias ha publicado. Y ha dicho que si no, que Javier Negra no se presente, eso acredita los rumores de que es un robante. Eso lo ha hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.